¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Hate Soccer Y bien amigos, el día de hoy estamos de vuelta en review de sombreros vamos a ingresar a la tienda para ver el sombrero que le vamos a hacer review el día de hoy como saben, en el último episodio hicimos review un sombrero de rango A, que fue este de aquí el sombrero de gato, estuvo bastante bien y hoy por fin vamos a comenzar con el rango S aquí ya se ponen más interesantes, como ven tengo los puntos justos porque la verdad es que he gastado bastante, he estado tratando de conseguir a Pluto y saben que cada partido cuesta 20 mil, además de que hemos comprado algunas otras cosas poco a poco los puntos se nos han ido acabando pero bueno, tenemos los suficientes para poder hacer el video del día de hoy así que no va a haber ningún problema vamos a comprar este sombrero que es el afro este de 3 colores morado, amarillo y rojo o naranja, algo así y cuesta 320 mil puntos sus estadísticas, más 2 de speed, 4 de jump, 4 de dash y 2 de power en cuanto a velocidad y salto nos va a dar muchísimo amigos así que vamos a comprarlo, vamos a equiparlo y vámonos a un torneo ya saben, vamos a jugar con quien no lo haya ganado aún la verdad es que no sé quién vaya a ser si no me equivoco, este de aquí este de aquí es con el que vamos a jugar nos toca contra el cyborg y si ganamos nos tocaría contra el personaje de España así que vamos a probarlo o sea, es que miren, miren, miren lo que salto miren lo que salto amigos, es increíble esto es que es otro nivel, es otro nivel miren lo que salto, incluso creo que no entraría directamente el gol, se los digo aparte el dash, se supone que lo tengo aumentado también bueno, todo, todo lo tengo aumentado veamos, o sea, es que miren, no llega no llega el cyborg, no llega vamos, le estamos ganando todo por arriba todo le estamos ganando por arriba está bastante bien se ve en este ataque del cyborg y se viene el mío nuevamente y no le llega, incluso aquí de tanto que saltamos pegó en el travesaño y fue gol en contra ojo, es que es mucho salto chicos, de verdad si quieren saltar mucho, si les gusta estar saltando en este juego y su habilidad es saltar les recomiendo mucho este sombrero está siendo increíble la cantidad de salto que tenemos miren, no nos ha detenido ni un balón por arriba el cyborg con esta altura vamos a ver, se viene de nuevo vamos a ver vuelve a pegar en el travesaño es que ya ni siquiera golpea directamente en la portería ya no entra el gol vamos a ver ojo, ojo esas normalmente yo las meto pero con un salto más normal sabes, este da de más entonces si llega a incomodar y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva altura ahí está el gol 7-1 bastante tranquilito este primer partido yo creo que lo vamos a ganar sin problemas vamos a ver ojo ahí el cyborg todavía se quería meter un autogol miren, tengo 5.440 puntos voy a tener que jugar bastante para recuperar todo lo que ya tenía y bueno, ahora vamos a ir por el siguiente partido ojo porque en el último nos va a tocar contra Hulk en el último nos toca contra Hulk pero bueno antes que nada tenemos que ganarle al personaje de España así es que vamos a hacerlo ojo 1-0 1-0 en el primer partido no me quitaron mi sombrero así es que quisiera que en este también no me lo quitara vamos a intentar conseguirlo ahí está yo creo que aquí ahí si entra directamente si saltas de abajo hacia arriba debajo del balón el power si va directamente a la portería si saltas más ya no va amigos ya no va vamos a ganarle aquí este balón nuevamente es que no llega no llega vamos a ver lo que no quiero es que me quite mi sombrero pero si me hace su power me lo va a quitar así que miren estamos controlando bastante bien oye me acabo de dar cuenta que trae hasta un peine este sombrero increíble increíble aquí me quité más que nada por no perder el sombrero ¿sabes? me estoy quitando más que nada por eso vamos a ver ahí está ojo saltamos mucho saltamos mucho bueno es que con este sombrero cómo no saltar mucho ahí está otro gol más veamos 5-3 se viene uff ojo ahí está 5-4 6-4 perdón 6-4 iba a decir otro 5-4 no me lo estoy creyendo ojo es que no por arriba por arriba con ese sombrero eres el mejor mira 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 vamos a ver si podemos meter otro más lo volvemos a ganar que eso sí otro más no pero sí lo volvemos a ganar por supuesto 8-5 ya quedan 17 segundos yo creo que este partido también lo vamos a ganar ahí está un 9-5 bastante bueno volvemos a es que le ganamos todo por arriba no hay balón que no ganemos por arriba con ese sombrero amigos uy ahí pudo haber sido otro gol más más que nada por seguir bien el sombrero me estoy quitando como les digo para no perderlo porque ya saben que si me impacta eso te lo quita te lo quita entonces por eso que lo estoy haciendo ya en el último ya no vamos a poder hacer esto porque nos tocó contra Hulk y no me puedo estar dejando meter goles contra Hulk ¿saben? vamos a ver alcanzamos ahí a detenerlo y finaliza ahí el partido amigos 11 goles y eso que no utilizamos mucho el power y es porque por arriba estamos ganando todo y metemos muchos goles gracias a esa altura 11-7 y ahora vamos a ir por la final vamos a ver que tal nos va a estar increíble que ganemos ese torneo con ese sombrero él trae el el de las orejas de de conejo pero amigo serás conejo y todo pero aquí el que salta más soy yo ojo ojo ya saben Hulk de por si va a ser un rival súper complicado amigos no me lo estoy creyendo ojo bueno ya ahí conseguimos el empate uno a uno ojo ojo aquí ya no nos va a quitar ojo todavía alcanzamos a detenerlo de que íbamos cayendo apenas gracias a que tenemos ese gran salto ahí está otro más 3-1 le damos la vuelta al partido ojo vamos a ganar otra vez por arriba y conseguimos otro gol ya nos quitó el sombrero miren la diferencia la diferencia entre lo que estaba hace rato y ahora es que es muchísimo y ya me quitó este voy a hacer el ataque por abajo vamos a ver si no perdemos por esto me lo regresó me lo regresó chicos alcancé todavía a detenerlo y ojo aquí le golpean su cuerpo y termina entrando en mi portería que mala suerte vamos a ver vamos no 4-4 chicos se viene un final muy complicado pero bueno vamos a tratar de sacarlo adelante se viene otra vez un contraataque de parte de él vamos a ver si este no me lo regresa no me lo regresa y no me lo estoy creyendo el travesaño ahí está llegamos a empujarla primero la fallamos la verdad que fue un error muy grave porque pudimos meter gol aquí ya metemos 6-4 ojo al final comienza a ser más tranquilo vamos a ver ya con diferencia de dos goles perdón pues ya empiezas a calmarte un poco aquí nos va a meter gol lo más seguro ahí está pero ya falta un segundo no creo que en un segundo me meta un gol ahí está conseguimos ganar como saben Hulk es un rival muy complicado es muy bueno ese personaje y era obvio que no íbamos a tener una ventaja así super avoltada de hecho ganamos por una diferencia de un gol pero el sombrero increíble amigos el sombrero increíble que es lo más importante vamos a abrir esta de aquí ojo el traje del gatito bueno ya lo tenemos de hecho lo traemos puesto por lo del torneo hate soccer pero de momento vamos a regresar aquí perdón acostume ya me estaba metiendo a body y vamos a donde está el sombrero de rango ese que acabamos de comprar como pudieron ver ningún balón por arriba en disputa me ganaron tiene muchísimo jump y dash también ese no lo utilicé tanto porque estaba super contento utilizándolo del jump pero dash también agrega 4 ojo no nos olvidemos que también agrega más 2 de speed y más 2 de power que si se llegó a notar un poco ya para el siguiente episodio amigos toca un sombrero de rango SS y va a ser este de aquí ojo porque miren el otro agrega 2 de dash este va a agregar 7 imagínense lo rápido que vamos a poder ir con ese sombrero y también saltar porque solo tiene uno menos que el sombrero que acabamos de utilizar tiene 3 de jump y bueno miren ya los sombreros de rango SS creo que nada más tengo 2 si solo tengo 2 de momento pero este sombrero será el que compraremos en el siguiente episodio de review de sombreros amigos de momento aquí lo vamos a dejar con este de aquí que acabamos de comprar espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir el video o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más les recuerdo que en la descripción están mis redes sociales el horario del canal además del creador de mi intro y otro yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós y ¡Suscríbete!